¿Qué tú pensabas que no iba a exigir? Sí, porque yo también exijo. Yo exijo que se reúna nuestras familias. Que se acabe el miedo y el silencio. La mierda, la basura y la prostitución. Que el pueblo decida por sí solo, que tenga voto. Que se acabe la guerra interna y psicológica. Que cambie la mentalidad. Yo exijo la libertad de vivir y decidir qué hacer con nuestras vidas. Yo exijo que no se prioricen a los extranjeros antes de nosotros mismos. Yo exijo todas las cosas buenas para mi isla. Y tú, tú que estás mirando. Tú que también tienes familia allá. Tú no exiges. Las condiciones en las escuelas son repentinas. Maestros que os obstinan. La seide sin piscina y el pasillo de una beca. Es lo único que brilla de mi Cuba. Marnilla que quema. Marón sin fronteras. Sin emblemas. Ni lemas. Y además no crea problemas. Que solo obra por la paz y la justicia. Ya lo gubernamental que es la peste de esta brisa. Porque sí, Cuba es auténtica para el Estado. Pero no, te dan un giro por los barrios bajos. Y al final, lo necesario nunca llega. Y te matan con un chinchero a meses en la ovea. Se dijo que cuando yo vaya a mi país, no me vienen con cara de qué haces tú aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!